hola gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de una noticia que ha salido en distintos medios y es que josé ortega cano le va a comprar una casa a su hijo jose fernando para que viva con su hija y michu al parecer esta casa será comprada con el dinero que ha gestionado josé ortega cano de la herencia que le dejó rocío jurado a josé fernando esta casa pues la va a comprar cerca de josé ortega cano se la va a comprar cerca de su casa para controlar al joven verdad y tenerlo cerca por supuesto que la casa esta pues la va a comprar con el dinero que aún tiene guardado de la herencia que ha gestionado ortega cano porque hay que recordar aquellos momentos de rebeldía en el cual el joven pues despilfarro muchísimo de ese millón y algo que le dejó rocío jurado a josé fernando josé ortega cano está encantado con el futuro de su hijo josé fernando y es que la familia de rocío jurado ha recibido muy buenas noticias sobre el joven después de cinco largos años internado en un centro por fin podrá salir en libertad con permisos de cuatro días hace escasos días le comunicaron que le iban a cambiar de módulo por buena conducta en el centro psiquiátrico siempre suelos de madrid en el que permanece ingresado a josé fernando le hicieron saber que han determinado concederle el tercer grado y eso le podrá permitir salir cuatro días al mes siempre y cuando no abandone la comunidad autónoma de madrid está previsto que el primer permiso sea en septiembre cabe recordar que en el año 2017 hubo un nuevo juicio a josé fernando cuando quebrantó la orden de alejamiento de michu y creo que por aquel entonces él estaba a punto de salir pero al quebrantar esto le hicieron un nuevo juicio y alargaron su estancia allí no detenido entonces vamos a recordar un poquito en la vida de este chico no la vida de esta que ha tenido después de su mayoría de edad porque desde que josé fernando cumplió la mayoría de edad en el año 2011 y recibiera el millón de euros de herencia de su madre no se ha jurado su vida no ha vuelto a ser la que era la relación con su padre pasó por muy mal momento y josé fern decidió abandonar el domicilio familiar tonta tonteando con un estilo de vida muy peligroso que años más tarde lo ha llevado a varias entradas y salidas de distintos centros de rehabilitación y hasta un período en la cárcel en noviembre de 2013 josé fernando es detenido por la guardia civil después de que se le atribuyecen varios delitos entre ellos robo con violencia y pertenencia a un grupo criminal el joven es enviado a prisión preventiva y sin fianza a la espera del juicio en marzo de 2014 enfrentándose a una petición de hasta ocho años de cárcel durante el juicio josé fernando reconoció estar arrepentido y avergonzado y atribuyó su comportamiento a que había consumido alcohol cocaína y porros finalmente en el año el 14 de marzo del 2014 el juez decide dejarlo en libertad tras una estancia de cuatro meses en la cárcel cuatro meses durante los cuales recibió el incondicional apoyo de su padre y su hermana gloria camila que no dudó en defenderlo y visitarlo siempre que tuvo ocasión un año después en en marzo de 2015 josé fernando decide ingresar por voluntad propia en el instituto hipócrates cerca de barcelona para tratar de una vez por todas sus problemas con las adicciones tan sólo 20 días después el joven es expulsado del centro por incumplir las normas en septiembre de ese mismo año decide darse una nueva oportunidad e ingresa e ingresa a la clínica lópez y borde madrid en verano 2015 se traslada al centro betania de albacete desgraciadamente a finales de ese mismo año josé fernando sufre una recaída y decide abandonar el centro hay que recordar que en el año 2013 uno de los principales problemas en la vida de josé fernando fue su relación con michu su relación amorosa fue una constante ir y venir e incluso la propia michu acudió a sálvame de luz para contar su historia y los problemas de adicciones que éste tenía poco tiempo después retomaron la relación volvieron a romper y así sucesivamente hasta que tuvo que volver a prisión en el año 2017 por incumplir una orden de alejamiento de michu le había interpuesto tras una fuerte discusión finalmente en una de las reconciliaciones la joven se quedó embarazada y después de muchos avisos en los medios incluso una exclusiva que resultó ser falsa la pequeña nació en mayo en mayo del 2017 decidieron ponerle de nombre maría del rocío ahora digo yo no lo que pasa que muchas veces los padres tenemos que ajustarnos no a las decisiones de los hijos aceptarlas remediarlas e ir llevando no este yo creo recordar que a josé fernando se le diagnosticó bipolaridad no y también creo recordar que esta mujer michu que es mayor que josé fernando tuvo problemas muy serios con las drogas también y aparte de todo esto esta mujer tenía problemas con drogas pero también tenía problemas de corazón creo que fue operada de corazón etcétera yo creo que a raíz de eso pues ella decidió alejarse de las drogas y más cuando tuvo a la hija y por todos estos inconvenientes que tuvo josé fernando ojalá y esta mujer porque sé que con la gloria gamila no la podía ver ni en pintura no la quería al parecer ellas han vuelto a hablar no todos desde que nació la pequeña no la pequeña rocío hija de josé fernando y ella pero este claro uno como padre no siempre se preocupa no de de estas parejas que son un poco un inconveniente no en la vida de un hijo pero bueno ojalá y esta mujer haya cambiado sé que ella tiene mucha relación con ortega cano porque le lleva a la nieta siempre a visitar y bueno el hecho de que josé ortega cano compre la casa a su hijo con su nuera pues significa que los dos han mejorado y que de algún modo pues josé ortega cano acepta ya a michu en la vida de su hijo vale entonces sabemos de primera mano que esta noticia le ha hecho muy feliz josé ortega cano igual que a gloria camila por su parte josé fernando nada más conocer la noticia le dijo a michu que quería ampliar la familia cuando saliera en libertad si todo va bien la libertad absoluta se la concederían de cara a la navidad josé fernando está radiante de felicidad igual que michu ya que ambos podrán así realizar el sueño de convivir con su hija rocío de cuatro años de edad un plan que ya han comenzado a ser realidad y para el que han dado un primer paso pues está la de buscar una vivienda para vivir a josé fernando y gracias a su padre pues le queda una suma importante de herencia de su madre verdad que falleció hace 15 años es cierto que durante sus peores años josé fernando pues dilapido muchísimo dinero en hábitos nada saludables por eso su padre josé ortega cano le bloqueó las cuentas y pasó a administrar administrar las vale porque si no evidentemente con esas huelgas el chico se iba a quedar en nada aunque su momento dijeron que ya de la herencia que le quedaba casi nada no josé ortega cano prefiere tener cerca a su hijo y así se lo ha comunicado a él explicado que prefiere que se quede a vivir en madrid y que no se instale en el sur donde podría tener malas influencias del pasado josé fernando ya le ha dicho a michu que cuando esté de permiso una de las cosas que sí hará será ir a ver a su hermana rocío carrasco y es que aunque ella no se haya interesado por él durante todo este tiempo al joven le hace ilusión reencontrarse con su hermana mayor y recuperar el tiempo perdido además que josé fernando dice que le hace mucha ilusión que rocío carrasco conozca a su hija rocío otro de los sueños que josé fernando le ha confesado a michu es que cuando tenga la libertad total le encantaría participar en gh beat tiene pensado buscar representantes televisivos y ofrecerse como concursante en este reality que para mí mejor es este para personas así que han tenido problemas y que sirve de aislamiento pues estaría muy bien supervivientes pero bueno cada quien habrá que ver qué le parece claro ortega cano todo este plan televisivo de su hijo pero bueno de momento puede celebrar que en unas semanas disfrutará de ese primer permiso y que en diciembre al parecer pues ya estará en libertad total y absoluta bueno gente bella esto era lo que te quería comentar ojalá y este chico le haya servido de escarmiento para para su salud y para su mente y para todo este encierro que no le dé más dolores de cabeza a su padre porque lo que sí está claro es que josé ortega cano adora a sus hijos adora especialmente a josé fernando le ha dado miles de oportunidades eso sí que es un amor verdadero de padre no estar allí en las buenas y en las malas no tirar la toalla porque no hay nada peor que tener un hijo drogadicto un hijo que tenga tantos problemas con el alcohol las drogas las malas compañías y eso es eso te suma demasiados años y ver más mucho la salud no por estos problemas no de un hijo con problemas de drogas evidentemente entonces bueno en ese sentido josé ortega cano y la familia de josé ortega cano ha arropado muchísimo este chico y le han brindado muchísimo amor y ojalá y repito este tiempo de encierro pues le haya servido para curarse y cambiar la mente un besazo enorme gente bella espero que te haya gustado este vídeo si te ha parecido bueno pues dale like y suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que apenas suba un vídeo youtube youtube te avise que hay un vídeo nuevo no de mi canal un besazo enorme gente bella y gracias siempre por estar allí chaito hasta el próximo vídeo